Música Estamos en este momento transmitiendo nuevamente desde Colectivos y es para mí un placer poder compartir esta entrevista con dos jóvenes Ángel Sotomayor y Emi Libera y poder hacerlo desde la perspectiva de lo que los conozco de lo que tuvimos compartiendo desde el año 2014 una experiencia muy rica que fue la experiencia del Frente de Estudiantes y Becarios Frente de Ciudadanos, Estudiantes y Becarios, FESEP y yo quisiera recordar ese 2014 con los talleres que iniciamos a partir de una propuesta que se me hizo como formador de jóvenes que era de apoyar con talleres de formación ético, social y político a jóvenes que tenían la posibilidad de una beca de estudio que el gobierno de la Revolución Ciudadana lo llamaba beca Loyal Faro porque era justo para los hijos de madres que recibían el bono de solidaridad entonces para mí había unas características muy interesantes en esa propuesta y era una que venían jóvenes a un taller que eran jóvenes aplicados, valiosos, verá, en sus estudios y además de sectores populares y esa dupla para mí era fundamental en lo que yo como formador puedo ofrecer a la juventud desde hace muchos años así que es un gusto Ángel y Emily vamos a recordar esos momentos del Frente de Becarios ¿te parece? ¿qué fue lo que más les impactó de esos talleres de esas experiencias iniciales que empezamos el 2014? Emily ¿cómo estás Pepe? agradeciendo también a Colectivos que nos ha dado apertura el día de hoy a los jóvenes también efectivamente iniciamos desde el 2014, hace 5 años atrás una experiencia y posiblemente un giro de vida por así decirlo cuando los jóvenes normalmente estamos pensando en la etapa universitaria, culminar los estudios, graduarnos poder tener un trabajo estable, luego conformar una familia nosotros pasamos por un proceso diferente y un proceso que siempre quisimos que lo pasaran muchísimos jóvenes fue integrarnos con más jóvenes, romper, siempre hemos dicho el tema de romper la burbuja saber de que no somos individuos únicos en este país ni en esta ciudad ni en este mundo sino más bien que hay una sociedad que ha colaborado y que en ese momento colaboraba activamente pagando sus impuestos para que nosotros podamos estudiar y ese proceso con el Frente de Ciudadanos, Estudiantes y Becarios nos permitió tener esa formación ética, social y política e ir adquiriendo también una conciencia social, una conciencia de clase saber de que teníamos una responsabilidad porque como becarios los ciudadanos dieron un voto de confianza hacia nosotros la sociedad apostó por los becarios y nosotros como becarios cuál era nuestro compromiso luego de culminar esa etapa universitaria cuál iba a ser nuestro compromiso más adelante y dentro de toda esa experiencia que tuvimos creo que el campamento donde nos pudimos reunir más de 300 jóvenes en un espacio becarios de todo el país estuvo Quito, Manavía, Suay, El Oro, Guayas fue una experiencia de integración de conocer otra cultura de conocer otros espacios cómo estos becarios afrontaban también una realidad diferente desde otras provincias creo que fue muy enriquecedor el espacio que hemos tenido de integraciones y también de formación Angelito, ¿qué te acuerdas? Qué gusto es volver a recordar estos tiempos Pepe, nosotros empezamos haciendo política conociéndola como tal de una manera diferente pues no creo que el Frente Ciudadanos de Estudiantes y Becarios refundó lo que es la política y nos dio a nosotros jóvenes que ahora estamos en diferentes ámbitos ese sentir de realmente entender que la política es el arte de servir a los demás pero no nos metamos ahorita en el tema tan político sino más bien quiero yo recordar y darle a conocer a los que nos están viendo cómo empezamos nosotros nosotros empezamos haciendo talleres haciendo actividades lúdicas que nos permitan desarrollarnos primero como jóvenes en diferentes espacios en diferentes ámbitos que nos ayuden a desarrollar nuestras capacidades nuestras habilidades y conocer por qué teníamos las becas las becas no se las regalaban no nos regalaban solamente porque éramos buenos alumnos había que entender que esas becas eran el aporte de toda una sociedad ecuatoriana que estaba invirtiendo en nosotros y que de alguna manera debíamos de vengarlas por así decirlo pues no y qué bueno y qué gusto y qué alegre era de vengar esas becas ayudando a los demás haciendo actividades que nos permitan entender que nosotros nos debemos al pueblo y que nuestras becas que las tenemos y que nos permiten formarnos se las debemos a todos los ciudadanos que aportan a ese país a nuestro país creo que lo que más nos impactó a ambos o a todos los jóvenes a los miles de jóvenes porque la Frente de Estudiantes y Becaros pasó por miles de jóvenes de ahí los que se hayan quedado es otra cosa pero pasó por miles de jóvenes y creo que lo que más nos impactó es ese sentido de refundar la política de refundar las cosas de refundar lo que es el joven de decirle al joven oye tienes que salir de la burbuja que te plantea el sistema para entender que hay cuestiones que debes entender y por las cuales debes luchar para tener un mejor país para ti para tu familia para tus hermanos para tus primos para tu sociedad para tener una mejor sociedad Mira, es interesante lo que Emily y Ángel nos plantea porque justamente el refundar la política a partir de lo que es el ser humano porque yo tengo experiencias muchas veces he visto campamentos, por ejemplo que van y es un pretexto el tema de ir a un sitio de campo a un sitio de carpas pero en el fondo es un discurso político en una forma presentada en una forma quizás más juvenil sin embargo el campamento que ustedes hicieron tuvieron características muy particulares el joven tuvo posibilidad de compartir tuvo posibilidad de cocinar juntos de jugar juntos es decir eso que forma la personalidad del joven y no solamente el aspecto político porque el aspecto político es una parte de la vida muy importante pero considero que lo otro es también formador de la personalidad ¿cómo vieron ustedes esa parte de la formación? Mira yo creo que justamente lo que tú mencionas es lo que diferenció el Frente Ciudadanos de Estudiantes y Becarios de cualquier otra organización que haya habido en esos tiempos y te lo digo porque nosotros íbamos a tal lado y decían oye ustedes son los becarios de la Cenecit sí nosotros somos oye los felicito porque ustedes han tenido un proceso de formación excelente totalmente diferente y creo que eso nos ha ayudado a nosotros y a muchos jóvenes más a quedarse en el accionar político no he entendido político como partidista sino como el político de servir a los demás de generar un servicio a la sociedad creo que eso nos llevó a quedarnos aquí no es como tú le decías que en otros lados se utiliza esto como un discurso para decir vengan que acá estamos haciendo actividades juveniles y no es simplemente para captar capital juvenil político que les permita llevarlos a las marchas y cosas así creo que a nosotros ese elemento fue el elemento diferenciador que tuvo el Frente Ciudadanos de Estudiantes y Becarios y que bueno nos ayudó a quedarnos aquí yo ahorita que haces que haces ese tema Pepe yo recuerdo que uno de los primeros eslogan del Frente Becario era porque los jóvenes tenemos voz sentíamos que los jóvenes éramos parte de la sociedad pero a la vez no nos tomaban en cuenta y no encontrábamos y nos ha pasado a todos como jóvenes no encontramos ese espacio donde podamos ser nosotros donde podamos expresar nuestras ideas nuestros sueños compartir con otro joven que venimos de las mismas realidades venimos de los sectores históricamente excluidos que tuvimos la oportunidad de tener una beca y recuerdo tanto que el eslogan tuvo mucha fuerza porque era porque los jóvenes tenemos voz y eso lo consolidamos en el campamento en el campamento donde pudimos estar con jóvenes de todo el país recuerdo que nos levantábamos luego íbamos a hacer un desayuno donde tenían los chicos que prepararnos a todos nosotros con leña prender con leña luego cocinar en lo que tengamos y la comida que nos salga en ese momento si sabíamos cocinar chévere y si no sabíamos cocinar ahí comíamos igual y luego pasábamos a otra parte en la cual teníamos que formar equipos de trabajo entonces no es fácil cuando tú te encuentras en la universidad te enseñan obviamente toda la parte académica pero no te enseñan cómo relacionarte con la sociedad no te enseñan cómo debes trabajar en equipo entonces esas cosas se fueron consolidando se fueron aprendiendo nos fuimos creo yo también reestructurando o sea como jóvenes que teníamos quizás un proceso de formación de nuestros padres que nos han educado con valores con principios la universidad que te da una educación académica nosotros pasamos a tener una educación no formal que nos permitió y nos permite hasta ahora ir construyendo procesos de jóvenes como lo venimos haciendo desde que tenemos 17 años justamente ahí hay un detalle que ustedes han planteado muy bien la universidad te ofrece una una academia unos con los tenidos ¿verdad? digamos científicos pero falta la formación humana falta el ser humano como tal que te permita ser una buena persona una persona que entienda que no está sola como decía bien Emily sino que está al servicio de los demás que el sentido de la vida está en el servicio de los demás y eso es importante entonces ustedes eran estudiantes universitarios en ese momento eran becarios pero después terminaron sus estudios y entonces ya Emily es egresada en marketing y negocios comerciales miren ustedes que interesante y este Ángel ya es terminó su carrera de ingeniero comercial es decir esos jóvenes que fueron formados académicamente en la universidad y como personas dan un salto a ser dirigentes estudiantiles cuéntenos un poco Angelito cómo fue esa experiencia de ser presidente de la asociación escuela de administración de la universidad de Guayaquil con 6 mil estudiantes ¿verdad? más de 12 mil 12 mil estudiantes cuántos son creo que es una experiencia que nos marcó tantísimo a Emily y a mí siempre hablamos ella y yo si tuviéramos la oportunidad de volver a vivir una experiencia de nuestras vidas sería el tema de la asociación escuela ¿no? porque te lo digo yo siempre he dicho y tocando el punto que tú decías Pepe que entrar a hacer política universitaria nos enseñó a nosotros a que nuestro conocimiento debe ser puesto al servicio de la sociedad y ahí yo entendí y me puse a pensar y hasta me salía por ahí en tema de frase yo decía que un buen estudiante no es solamente el que saca buenas notas un buen estudiante es aquel que además de sacar buenas notas se preocupa por sus compañeros se preocupa por su curso por su facultad por su universidad y por su país ese es un buen estudiante no es solamente el que va a la universidad a sacar buenas notas termina su carrera y por ahí conseguir trabajo y ve por él mismo ¿no? entonces la experiencia de la asociación escuela nos marcó muchísimo porque además de ganar la asociación escuela más grande del país y que esa victoria nos permita contrarrestar lo que venía haciendo la universidad de Guayaquil un tema de se veía la universidad como que la universidad es más corrupta o la universidad menos académica creo que nosotros yo como presidente de la asociación y ella como vicepresidente general generamos un equipo de trabajo espectacular que no solamente se quedó en la facultad de administración sino que se regó por toda la universidad y quizás hasta por eso a veces nos querían hasta pegarnos y decían oye cuidado que te van a pegar los del otro grupo o cuidado que te van a hacer esto pero nosotros nunca tuvimos miedo sabemos que cuando hacemos las cosas bien siempre se van a dar estas cuestiones Emilio cuéntanos un poco cómo fue esa campaña porque creo que cuéntanos a los compañeros a los amigos jóvenes que están en viéndonos en colectivos ustedes tenían una asociación de escuela con un grupo que tenían muchos años y que eternamente se reelegía cómo hicieron ustedes una campaña de jóvenes nuevos en política y haber ganado esa elección cuéntanos un poquito sobre eso fue súper interesante porque también está seleccionando marketing entonces ahí va de la mano había un grupo de estudiantes que tenía 25 años enquistados allí en la asociación es más ya no eran estudiantes se matriculaban terminaban su carrera se volvían a matricular a otra carrera no terminaban realmente era la vieja la vieja universidad que obviamente dio un salto diferente cuando nosotros llegamos hicimos propuestas diferentes desde el mismo hecho de que no era un plan de gobierno estudiantil que proponíamos proponíamos cuatro ejes estratégicos hicimos una campaña poniendo al estudiante como la materia prima de la universidad o sea sin estudiantes no hay universidad porque lamentablemente teníamos autoridades que consideraban que era su facultad o que era su carrera o que era suyo eso no eso era nuestro nosotros los estudiantes somos el espíritu de la universidad y nos tocó en la universidad Guayaquil la universidad más grande del país con la asociación como le dice Ángel teníamos la asociación de escuela administración más grande del país también entonces creo que fue una campaña muy alegre creo que fue una campaña con componentes de alegría fue una campaña recuerdo algunos juegos didácticos creo que lo que nos diferenció de los otros tres partidos que también o sea tres listas que estaban participando fue el tema de la mística de trabajo logramos proponer una mística de trabajo totalmente diferente mientras aquellos hacían fiestas tragos todo lo demás piscinas nosotros estábamos posiblemente me recuerdo que cuando ellos hicieron su cierre de campaña en una fiesta de una discoteca nosotros habíamos traído a la facultad una conferencia con la gerente de Tony Corp entonces todo el mundo estaba emocionado que la gerente de Tony Corp vaya a la facultad de administración nosotros repletamos más de 200 estudiantes ya no ya o sea la capacidad que tenemos de auditorio en la universidad de Guayaquil en nuestra facultad era esa de 200 estudiantes estaba repleto totalmente eso entonces la mística de trabajo teníamos algunas cosas interesantes en esa campaña ejemplo teníamos meterle un gol a la corrupción que no era posible que en la facultad haya aún casos de corrupción que los tramitadores que te pasan una hoja aquí no o sea meterle un gol a la corrupción la gente iba emocionada a participar a ser parte de esa campaña estaban cansados de eso teníamos este crucigramas inmensos o sea de tamaño real para que la gente pueda participar teníamos algo que tenías que hacerlo de en la forma de trabajo en equipo me parece que tenías que amarrarse los pies los chicos y simultáneamente dar pasos hasta llegar hasta la meta entonces fueron cosas totalmente diferentes que no estaban acostumbrados a verse en la universidad inclusive se nos reían se nos reían porque hacíamos cosas de niños nos decían efectivamente nosotros teníamos en ese tiempo 18 años y los que competían contra nosotros algunos tenían más de 25 30 años que bueno es ser niño verdad que bueno es ser niño y ser honesto y ser transparente cuando muchas veces la política esconde muchas cosas vanidades o con intereses verdad cuando usted ganaba una asociación escuela me acuerdo que pusieron un letrero afuera que se cerraba el local cuéntanos un poco de eso te voy a contar por qué lo cerramos por qué cerramos ese espacio que era de los estudiantes porque realmente no había ningún sentido de estudiante allí recuerdo que nos entregaron una asociación con botellas de cerveza con mesas rotas sillas rotas muebles rotos nada funcionaba absolutamente nada y ellos cuando se fueron no nos dejaron nada todo un completo un completo basurero no era la calidad o sea eso no era dignidad para el estudiante para que pueda tener un espacio de trabajo donde él pueda ir tranquilo sacar sus libros su laptop y pueda desarrollarse allí entonces por eso decidimos simbólicamente cerrar la asociación en realidad no fue simbólicamente si cerramos la asociación Angelito quizás nos pueda también comentar los teníamos cuatro espacios en específico pero teníamos unas características bien interesantes que Angelito nos pueda ayudar ay cuando me acuerdo esas cosas suspiro sabes que fue una experiencia maravillosa Pepe que si la habíamos cerrado la habíamos cerrado porque les dolió tanto que los hayamos sacado de ahí que se fueron llevando todo los aires las sillas las mesas horrible recuerda el letrero que pusieron ahí por supuesto habíamos puesto una cartulina porque no teníamos recursos Pepe no teníamos nada así con las gustas hacíamos nosotros habíamos puesto una cartulina en la puerta de la asociación que decía la nueva aso está en construcción exactamente eso recuerdo exactamente entonces la gente pasa y dice ¿cuándo van a abrir? ¿cuándo van a abrir? no ya espérate que vamos a abrir para que tengan algo vacancísimo algo chévere pues no entonces dentro de nosotros entramos debajo de la cartulina nos metíamos y ahí trabajábamos todos los días en esa asociación en el espacio de la asociación créeme que cambiamos esa asociación totalmente teníamos cuatro espacios pero queríamos darle un mensaje de que realmente esto es de los estudiantes dentro de la asociación teníamos en un principio tú tenías una sala fría simplemente con mesas y nada más nosotros ¿qué hicimos? la llevamos de color la llenamos de elementos simbólicos teníamos lápices de cartulina gigantes teníamos librerías de cartón super ecológicos nosotros en vez de tener esas mesas frías de metal las cambiamos por sillones puff los palets los usaban exacto mira no tenemos recursos usábamos unos palets para hacer nuestras sillas y nuestras mesas ¿verdad? que ahí Emily nos ayudó a construir con su mamá nos ayudó a construir los palets los sillones cuéntales más o menos la experiencia cómo fue para combinar ahí a Pepe y contarle el tema recuerdo que las mesas eran juegos de ajedrez la mesa tenía pintado porque lo pintamos no teníamos recursos pintamos los juegos nos donaron palets porque todo era donado nos donaron palets lo hicimos mesas lo hicimos sillas y esas mesas las pintamos para que sean juegos de ajedrez para que los estudiantes tengan un espacio de recreación también pero no una recreación no está mal como lo hacían anteriormente pero había una hay formas diferentes de hacerlo hay formas más creativas hay formas más lúdicas hay formas que pueden enriquecer más al estudiante teníamos cada una de las paredes marcada recuerdo un poema de Mario Benedetti me gusta la gente que era muy hermosa la gente se tomaba muchísimas fotos allí tenemos una pared con fotos de cada uno de los cursos integrando era importante que los cursos cada uno de los cursos que teníamos en la asociación de escuela vivan una integración entre ellos que sepan que no están solos o sea ejemplo yo siempre ponía un ejemplo yo siempre ponía un ejemplo si tú como contador público mañana te gradúas y luego vas a una empresa hacer doble contabilidad ¿fue gasto o fue inversión? fue un gasto fue una pérdida por eso necesitábamos tener una relación saber que yo soy un contador tú eres un contador somos honestos tenemos principios tenemos valores y eso promovimos muchísimo en la asociación la asociación pasó por cuatro valores muy importantes primero la exigencia porque éramos estudiantes de la Universidad de Guayaquil no quería decir que no éramos académicos porque muchas veces nos menospreciaban en el área laboral y nosotros teníamos que enfocarnos de una forma diferente que el estudiante de la Universidad de Guayaquil merece el mismo respeto que cualquier otro estudiante de otra universidad público o privada entonces por lo tanto el primer valor que nosotros dimos con mucha fuerza fue el tema de la exigencia académica como estudiantes debíamos nosotros exigirnos más y nosotros exigirnos más exigirle más a los docentes y exigirle más a las autoridades en ese momento responsable decir profesor no iba a clase notificado necesitábamos no era posible que nosotros salgamos con vacíos de la universidad el segundo valor que impulsamos mucho fue el tema de la autoestima nosotros era muy importante saber y reconocer y estar orgullosos de ser parte de la comunidad de la Universidad de Guayaquil era la universidad más grande la universidad más histórica que tiene el Ecuador el estudiante necesitaba subir su autoestima por eso nosotros implementamos dentro de los cuatro ejes estratégicos que manejamos cuando ganamos la asociación de escuela era que llevábamos a los estudiantes a las empresas privadas para que conozcan una vez que están sentados en el aula de clase conocen la parte teórica pero se olvidan cuál es la parte práctica llevábamos a los estudiantes otro valor que teníamos era la responsabilidad teníamos eso era un valor sumamente importante para nosotros y la honestidad como estudiantes de la Universidad Guayaquil éramos estudiantes que teníamos exigencia académica teníamos autoestima teníamos responsabilidad y teníamos honestidad en ese marco se basó inclusive la construcción del espacio físico de la asociación de escuela que más adelante te vamos a contar a dónde hemos trasladado ese espacio a otros espacios ya en territorio que ha permitido que más jóvenes tengan un espacio de recreación un espacio que sea suyo es importante para todos los jóvenes que nos escuchan en colectivos escuchar estas experiencias cuántas veces se dice a la juventud no puede la juventud nada más que anda en farra la juventud solamente anda en bailes en canciones miren aquí tienen ustedes un ejemplo importante de imitar Ángel y Émile dos jóvenes iguales que ustedes que muchos que nos están escuchando que tienen una trayectoria de vida diferente ahora pasemos a después de esa asociación escuela a la campaña electoral qué interesante fue eso verdad ustedes por supuesto apoyaban al gobierno en la revolución ciudadana agradecidos incluso por las becas que habían recibido cómo hicieron campaña en ese momento a favor de quién y por qué nosotros empezamos Pepe incluso antes de meternos en la asociación ya a defender las políticas de educación superior del gobierno de la revolución ciudadana pero al final éramos becarios al menos eso deberíamos defender y sí ya una vez que culminamos el tema de la asociación tanto ella como yo siempre hemos pensado y nuestro grupo de trabajo sobre todo ha pensado que hay que trascender uno no puede estancarse como hacían otros grupos que tenían una pequeña porción de poder en esa facultad y se quedan toda la vida y de ahí no trasciende pues no nuestro objetivo no era ese nuestro objetivo era poner nuestro conocimiento al servicio de la sociedad salir de ahí y seguir defendiendo lo que se había conseguido entonces sí empezamos salimos de la universidad y comenzamos a hacer campaña ya a nivel de la política nacional política externa podríamos decir ¿verdad? ¿cómo lo hicimos? empezamos con la campaña del no podría decirlo la campaña del no por el Concierto Popular pero antes de eso defendiendo o promoviendo el voto a favor de Lenín Moreno ¿a usted apoyaba a Lenín Moreno? cuando creíamos que se iba a alinear al proyecto político de la revolución ciudadana con todo no podemos negarlo salíamos a las calles y gritábamos Lenín presidente Lenín presidente con qué gusto pero luego con qué decepción o sea hay que dejar ahí sumamente claro algo Pepe y a todos los compañeros jóvenes que nos están viendo al público de Colectivoz nosotros creíamos en un proyecto político que era el proyecto de la revolución ciudadana ese proyecto que permitió que de cada 10 jóvenes que ingresaban a la universidad 7 eran primera generación de su familia en acceder a educación superior y que de esos 7 eran becarios también ese proyecto ese proyecto que benefició a miles y miles de jóvenes nosotros tuvimos 11 mil jóvenes a nivel nacional y 20 mil jóvenes internacionalmente ese proyecto que benefició a tantos jóvenes que les dio la oportunidad de ser la primera generación en acceder a educación superior que les iba a mejorar su calidad de vida porque nosotros tenemos sumamente claro que la educación es la única herramienta que rompe con el círculo de la pobreza el proyecto de la revolución ciudadana atendía esas necesidades que teníamos como jóvenes y obviamente nosotros ya teníamos respaldando al proyecto de la revolución ciudadana cuando estuvo el presidente Rafael Correa se hace la transición para el nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno y nosotros efectivamente salimos a las calles a respaldar ese proyecto político ese proyecto político el cual nunca se cumplió por eso es que nosotros enmarcamos luego una campaña por el no que le explicaba Ángel o sea que ustedes creen que no se cumplió ese proyecto que hay una una traición se podría decir como piensan ustedes respecto a lo que ha generado este gobierno de Lenín Moreno o sea no hay que pensarlo es evidente o sea traición al proyecto político de la revolución ciudadana es evidente primero porque aparte de que no se cumplió con ese plan de trabajo no se hace nada no se construye nada es lo que ha causado a Lenín Moreno como le decía ella nuestra primera experiencia en una campaña electoral de política externa política nacional fue apoyando a Lenín Moreno en el tema de la transición del gobierno de Rafael a la de Lenín Moreno creyendo que Lenín Moreno iba a continuar con el proyecto político de la revolución ciudadana que nos devolvió la dignidad a muchos y que a muchos nos permitió culminar con nuestros estudios que a muchos nos permitió recién ingresar a la universidad nuestros hermanos nuestros primos creemos que iba a seguir con ese proyecto y efectivamente nos decepcionó sin embargo la decepción no duró mucho creo que más fue la indignación de ver que este señor traicionó un proyecto político que benefició a muchísimos ecuatorianos y fue eso lo que nos motivó a en vez de quedarnos llorando en nuestras casas porque ya no había trabajo porque primero proponía que iban a haber créditos educativos que iba a apoyar el emprendimiento juvenil y eso nosotros esperanzados en eso porque según nos graduamos no tenemos trabajo nos esperanzamos en esas propuestas al menos si no cumplía con las de la revolución con sus propuestas que salían de él sus propias ejes de trabajo pensamos que las iba a cumplir tampoco las cumplió dejamos con indignación vamos a salir a protestar contra este gobierno fue el tema de la consulta popular y efectivamente desde allí venimos nos hemos venido organizando organizando en territorio con compañeros de la universidad con compañeros que hemos conocido en las calles para luchar contra este gobierno antipopular emily y ángel yo entiendo que el partido de rafael correa alianza país fue tomado fue destruido verdad de alguna forma desprestigiado por esta nueva persona que se quedaron con el gobierno apoyando el gobierno ustedes que se encontraron en ese momento y por qué llegaron al distrito 2 y qué están haciendo ahí pueden contarnos un poco si o sea para contarte dónde inicia y dónde tomamos la decisión de empezar a hacer un trabajo en el territorio nosotros veníamos desde las organizaciones sociales organizaciones estudiantiles veníamos respaldando el proyecto en el cual creíamos y efectivamente como lo dijo ángel no se cumplió absolutamente nada recién fue en diciembre del 2017 cuando vino el presidente de rafael correa tuvimos una asamblea en esmeraldas lo acompañamos también donde esperábamos más bien que salga Lenín Moreno del partido alianza país nosotros nunca hemos sido afiliados a ningún partido político pero sí respaldamos el proyecto y al presidente y al sí el presidente del pueblo presidente rafael correa y tomamos cuando se vio ya este tema una consulta popular una consulta engañosa algo que la gente desconocía totalmente que fue inconstitucional nos indignó creo Pepe que la traición no fue no fue a rafael correa la traición no fue a nosotros la traición fue al pueblo ecuatoriano un pueblo que confió su voto en las urnas un pueblo que creía que podía el país seguir teniendo dignidad seguir teniendo derechos eso fue lo que traicionó y ahí empezamos con una experiencia que le iniciamos en la universidad de guayaquil Lenín Moreno nunca atendió al sector estudiantil jamás jamás atendió al sector estudiantil nunca se reunió con la gente de la universidad de guayaquil ni siquiera en su campaña porque nosotros promovimos un evento ya ángel y yo estábamos representadores en ese evento y él nunca contestó ninguna de nuestras preguntas entonces cuando ya él llega acá él decía que se reunía con los estudiantes nunca se reunía con ninguno de los estudiantes y nosotros simbólicamente teníamos un año viejo de Lenín Moreno y hacíamos algo que lo denominamos las esquinas de la revolución bajo un medio de comunicación que ya manejábamos en ese tiempo que se llamaba la mochila la mochila porque decíamos que veníamos cargados para la batalla de las ideas y decidimos salir de las aulas de clase e ir a la batalla de las ideas ahora a las calles nos reuníamos en una esquina muy popular iniciamos en la entrada de la universidad de Guayaquil donde está la estatua de Salvador Allende allí iniciamos y comenzábamos a debatir de las preguntas de la consulta popular la pregunta 2, 3 y 6 y le hacíamos reflexionar a la ciudadanía porque esta pregunta en qué le beneficia o en qué le hace daño cuál va a ser si esta pregunta gana qué es lo que va a pasar y de allí después de salir aún seguíamos en la universidad decidimos ir a hacer a los sectores populares entrada de la 8 mercado de la Florida Juan Montalvo Montesinaí decidimos irnos a los sectores populares la organización que manejábamos el equipo de trabajo que teníamos como jóvenes estudiantes y becarios la gran mayoría vivía en el Distrito 2 vivía en el Distrito Norte de Guayaquil y decidimos ir a visitar sus barrios ir a debatir en sus barrios qué es lo que está pasando no técnicamente sino con ejemplos qué era lo que pasaba qué era lo que venía detrás de esta consulta engañosa y allí empezamos un trabajo en el territorio y se lograron organizar en el Distrito 2 cuéntanos un poco Ángel cómo fue esa organización sí mira todo pasa sin que nos demos cuenta básicamente pues no y creo que todo se va dando en función de la coyuntura nacional de la coyuntura política cuando ya estábamos convencidos de que este señor había atresionado al pueblo como lo dice ella no es una atresión tanto a Rafael sino a toda la gente que votó por él o sea eso es increíble el enigma era un mentiroso un traidor y un corrupto ahora que se le ha descubierto tantas cosas pero sí empezamos haciendo esas esquinas calientes que le fuimos dando nuestro propio toque como becarios le cambiamos de esquinas calientes a esquinas de la revolución le pusimos nosotros y qué bueno que eso se haya replicado en todo Guayaquil después en cada esquina por ejemplo nos poníamos a hablar con los estudiantes con la gente con los jóvenes había gente que se sumaba y me parece súper bien lo que están haciendo chévere tomábamos el contacto de ese joven de esa señora de ese señor que vivía por ahí y luego de la esquina revolucionaria de la revolución los llamábamos teníamos una base de datos en cada esquina que hacemos llenábamos una base de datos los íbamos llamando oye se acuerda que estuvimos ahí en la esquina hablando de esto del tema de la consulta y de otras cosas más sí, 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 chévere hacíamos esos contactos y sin que nos diéramos cuenta teníamos una base interesantísima de dirigentes sociales de dirigentes de todos los territorios del distrito norte de Guayaquil del distrito 2 hasta que un día dijimos bueno, ok ya tenemos una base de dirigentes llamémoslos reunámonos con ellos organizémonos y recuerdo que hicimos una asamblea un día en la cual estaban diferentes dirigentes del distrito 2 de Guayaquil y así comienza la organización del distrito 2 en defensa del proyecto político de la revolución ciudadana pues no acompañados de un compañero que nos ha acompañado toda nuestra vida desde que empezamos el proyecto o nuestra vida política por decirlo así Leonardo Quiroz él es coordinador del distrito 2 hicimos con él el trabajo del distrito 2 quienes pararon podría decir así o quienes levantaron ese trabajo dirigencial organizacional político en el distrito 2 de Guayaquil fueron los becarios y Leonardo Quiroz entonces quiere decir que el distrito 2 es parte de la revolución ciudadana ¿verdad? ese es parte de esa propuesta de Rafael Correa que instauró en el país el proyecto revolución ciudadana entonces el distrito 2 se organiza con asambleas con comisiones esto es muy importante no es simplemente que hay unos dirigentes allí presentes bueno entonces en este momento de elecciones seccionales ¿verdad? ¿cómo fue que ustedes aparecen como candidatos? creo que no ha sido a dedo sino que fue un trabajo a partir de lo que la asamblea pudo haber decidido cuéntenos un poquito eso efectivamente como lo dices Pepe no era solamente una reunión entre dirigentes nosotros pasamos a tomar ya una estructura dentro de ese distrito donde estaba conformado obviamente por el coordinador Leonardo Quiroz el equipo coordinador que estaba conformado por quienes lideraban las comisiones de trabajo que tenemos en el distrito 2 y el órgano mayor que es la asamblea del distrito 2 si no fue un tema de adedo no estamos acostumbrados a eso ni siquiera cuando hicimos organización social ni dirigencia estudiantil considerábamos que se debían levantar perfiles perfiles que respondan a las necesidades o al planteamiento que decía la gente hay que reconocer que en este momento la gente estaba con mucho temor de que cualquier persona los venga a traicionar después de la tradición que hizo Lenin Moreno la gente tenía ese tema de no hay que poner a cualquier persona tenemos que poner a los mejores cuadros allí adelante tenemos que poner a gente responsable a gente que haya venido construyendo un proceso de eso y efectivamente se pasaron unas elecciones primarias en el distrito 2 para poder tener sus candidatos y allí se hizo ya luego el planteamiento de la provincial se envió los listados y continuamos con eso se hizo respetar la voluntad que existía en la asamblea que es el órgano máximo rector del distrito 2 y nosotros fuimos emocionados por nuestros compañeros y en este momento que la asamblea que les propuso a ustedes son candidatos a concejales cuéntanos un poco si bueno después de esa asamblea yo creo que como dicen compañeros el que nos ha acompañado toda la vida la experiencia cuesta con todos los errores que pudieron haber en este proceso de elecciones de candidatos creo que si ha sido un proceso que nos ha permitido a nosotros posicionar ese trabajo dirigencial no solamente ahorita de la campaña ni de la consulta por el no sino de todo un trabajo y una mística de trabajo como le decía ella que viene accionando desde mucho antes de que nos traicionaran y creo que ese es un trabajo que se va a mantener nos eligieron como candidatos a concejales por el distrito 2 de Guayaquil tenemos propuestas viables y creo que por eso la gente cada vez que vamos a los territorios creen esas propuestas más que por ser nosotros por todo lo que se hizo en esos 10 años de revolución entonces la 35 no va más con ustedes verdad ustedes son hoy lista 5 somos la lista 5 la lista de Rafael Correa compromiso social la 35 es corrupción la 35 es traición la 35 es mentira eso significa la lista 35 no va más ese movimiento ese partido con nosotros del cual nunca fuimos parte y la verdad es que nos ha decepcionado muchísimo quienes quedaron a cargo de ese movimiento encabezado por Lenín Moreno entonces ahora como candidatos a concejales compañeros jóvenes aquí tienen dos candidatos a concejales ¿qué tal? Ángel Sotomayor y Emily Vera Pepe solamente ya para ir puntualizando una de las propuestas de campaña que tenemos como jóvenes y hay que cuestionar o empezamos más bien una vez que ingresamos al trabajo territorial a conocer cuál es la realidad de Guayaquil cuál es la realidad de estos sectores populares que muchos tienen más de 20 o 30 años sin alcantarillado nunca se ha faltado una calle por allí viven literalmente en estas épocas de invierno con el lodo hasta acá arriba empezamos a ver una realidad diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados como dirigentes estudiantiles y siendo parte de organizaciones sociales sino que ya palpamos y fuimos caminando en cada uno de los sectores cada uno de los sectores y nos dimos cuenta que existe un Guayaquil invisible nos dimos cuenta de que las estadísticas que presenta el alcalde Jaime Nebot no son ciertas que hay muchísimo por hacer en Guayaquil y que en 20 y en 30 años lo que se ha hecho es maquillar a un Guayaquil Guayaquil ha tenido obviamente ciertas obras pero sin embargo en los sectores populares no ha llegado ese Guayaquil exitoso o ese modelo exitoso que tanto proclaman en todos lados existe un Guayaquil invisible existe un Guayaquil pobre existe un Guayaquil sin servicios básicos existe un Guayaquil donde no tienen alternativas de trabajo en donde el garrote es el pan de todos los días el distrito 2 es aquellos donde tienen un sector popular muy extenso donde la gente sale todos los días con sus pequeños carritos a trabajar a vender y yo siempre he dicho que el guayaquileño por naturaleza es un comerciante y en esta crisis que estamos pasando por el presidente Lenín Moreno por más de 20 mil despidos que tiene actualmente la gente sale a vender lo que tenga en su casa y al momento de ir a vender a las calles te encuentras con el garrote donde te roban donde prácticamente te golpean donde no se respeta ningún derecho del trabajador y ante eso nosotros sí tenemos una propuesta sumamente clara y nosotros necesitamos y tenemos la urgencia como jóvenes que somos preparados en presentar una alternativa de modelo económico al capitalista tenemos que hacerle frente al modelo económico capitalista el modelo de economía popular y solidaria en cada uno de los barrios de los sectores pasando por un proceso de capacitaciones luego por un proceso de capacitaciones de que ellos aprendan a hacer o elaborar productos luego un proceso de cómo los vayan a vender cómo pasa el proceso de marketing de ventas de administración y luego ellos puedan consolidarse en ferias populares ferias del barrio que nos permitan y les permitan a cada uno de los ciudadanos tener un ingreso digno tener un ingreso diferente y embanderando nuestra propuesta principal es generar fuentes de trabajo a través de emprendimientos sociales impulsados por la economía popular y solidaria tenemos la necesidad en este momento de presentarle a Guayaquil un modelo de economía diferente y decirle nuevamente de que conozcan ese Guayaquil existe un Guayaquil invisible un Guayaquil que no cuenta en las estadísticas un Guayaquil que cada día está más pobre y a eso por eso fue que nosotros Ángel y mi persona aceptamos una candidatura en el distrito 2 porque nosotros nos hemos formado académicamente tenemos la preparación también ética social y política y que ahora venimos también a presentarnos en este nuevo espacio para seguir aportando a la sociedad Ángel es interesante lo que dice Emily y yo quisiera que tú nos le digas a todos estos jóvenes que nos están escuchando en colectivo que a veces están preocupados del teléfono preocupados del whatsapp o del youtube ¿verdad? y que posiblemente no es culpa de ellos sino que la misma sociedad de consumo los ha llevado a eso ¿qué le dices tú como jóvenes después que has caminado esas calles de esos barrios en el distrito 2? Muchas veces nosotros los jóvenes nos quejamos de que por ejemplo no tenemos un dólar para ponerle internet al celular que se fue al internet en la casa que ese neto es pésimo a pesar de que sea ahorita verdad nos quejamos por cosas que quizás no nos percatamos de que hay gente en esos territorios que la está pasando peor o sea nosotros hemos caminado por ahí hay gente que no tiene alcantarillado hay gente que tiene que quemar la basura en las calles porque el recolector no pasa por ahí son realidades que a uno lo doblan a veces en el territorio y que te conmueven y que te motivan aún más a luchar por esa gente que tiene menos muchísimo menos que los que nosotros tenemos y hay que salir de nuestras casas compañeros a los jóvenes hay que salir de las casas hay que enterarse de la realidad hagan política no partidista hagan política política es servir ayudar a los demás eso es política que ya lo electoral lo otro es algo diferente pero a la final es necesario para poder tomar el poder público que nos permita estas propuestas que las tenemos viabilizarlas y que causen un mayor impacto porque quizás no es lo mismo que lo hagamos como jóvenes en una organización social pero va a ser totalmente diferente y va a tener un mayor impacto si las hacemos como autoridades públicas por eso queremos llegar a esos espacios y para poder hacer estas propuestas viables decirles que sí efectivamente como ella lo decía hay que cambiar las cuestiones pero de una manera totalmente diferente no demagógica sino técnica viable y proponemos nuestras propuestas son viables sustentables ya lo estamos haciendo hoy día yo venía justamente de hacer la clausura de uno de nuestros centros de emprendimientos les enseñamos a las madres del sector a elaborar cremas desinfectantes ambientales para que eso les permita organizarse y generar sus propios ingresos y cambiar ese sistema capitalista que las tiene a las familias allí invisibilizadas en la miseria sin entender que depende de ellas salir de esa miseria también organizándose yo creo que es muy importante construir poder popular que no lo tenemos si lo hubiéramos construido las cosas serían diferentes vamos terminando y a mí me parece importante que ustedes puedan decirle a los jóvenes que le ofrecen siendo concejales del cantón Guayaquil ¿verdad? y especialmente a los jóvenes de 16 en adelante que tienen el voto facultativo una invitación para que esos jóvenes de 16 años en adelante participen ¿qué les podrían decir a esos jóvenes de 16 en adelante y a los jóvenes en general cada uno de ustedes como candidatos a concejal Sí, yo creo que los jóvenes siempre nos preocupamos por el tema laboral por el tema del trabajo actualmente conocemos que se ha reducido el presupuesto para la educación superior eso lleva también a que se haya reducido el ocupo en las universidades por eso entendemos la necesidad de los jóvenes de los sectores populares de la clase media de tener esa necesidad de salir a laboral nuestra principal propuesta son y lo vuelvo a repetir como les hace un momento son que nosotros tengamos la posibilidad de capacitarnos en centros de emprendimiento luego eso nos lleve a nosotros ir a masterclass clases más especializadas que nos conlleve a tener ya productos finales y eso llevarlos a ferias populares la propuesta en firme es generar emprendimientos sociales generar fuentes de trabajo basados en economía popular y solidaria nosotros conocemos las realidades de los jóvenes hemos caminado en cada uno de los sectores conocemos que todos los días salen a trabajar para comer ese mismo día nosotros queremos que ustedes tengan una vida diferente una vida digna una vida con trabajo dignidad y que puedan seguir manteniendo sus estudios y vuelvo a insistir como lo decía el presidente Rafael Correa la mayor herramienta que permite romper con el círculo de la pobreza es la educación y nosotros vamos a mantenernos ahora con una educación no formal una educación diferente en cada uno de los sectores que les permita vivir dignamente yo también el mensaje es similar somos un equipo de trabajo que venimos haciendo dirigencia desde muchísimo tiempo ya muy peladitos como solemos decir hemos ido por los territorios y dicen oye ustedes son casales pero ustedes están muy chiquitos no importa todos los jóvenes estamos en la capacidad para afrontar cualquier reto hay que prepararse hay que asumir los retos con alta preparación política y con alto sentido de responsabilidad hagan política compañeros tanto nos decía Rafael Correa y créanme hacer política nos permitirá nosotros los jóvenes tomar las riendas de nuestro destino y de nuestro país porque si nosotros no hacemos política van a venir otros que la hagan por nosotros y nos van a ahí si nos van a joder compañeros entonces es momento de tomar las riendas de nuestro destino de nuestro país y salir a las calles no partidistas como les digo quizás a nosotros ahora nos toque hacer política a través de un partido porque es necesario tomar el poder público para recuperar la patria tengo una inquietud muchos jóvenes han recibido una tablet ¿verdad? de parte del alcalde de Guayaquil y están muy contentos con eso me ha tocado escucharlos están felices porque cuando se lo odian de bachiller le entregan una tablet ¿será suficiente? evidentemente que es un anzuelo porque los jóvenes usan mucho el internet están muy metidos en ese tema pero ustedes creen como jóvenes que son de 22 años ¿verdad? que eso es suficiente eso podrá ser una posibilidad de crecer como persona cuéntenos un poquito sobre eso definitivamente no es algo material es algo que posiblemente tenga una duración de uno o dos años y no es suficiente no es suficiente y la verdad es que me parece un tema de respeto hacia los jóvenes porque darnos una tablet tratando de comprar votos tratando de comprar conciencia que no garantiza que ese joven que recibe una tablet que le va a durar dos años le garantiza a él tener estudios que le garantiza a él tener una vida digna que le permita a él tener más conocimientos porque efectivamente te dan una tablet pero viene allí algún proceso hay algún proceso detrás de eso con esa tablet quizás les enseñen a ellos a tener emprendimiento les enseñen a ellos capacitarse no, no lo hacen simple y llanamente les dan una tablet comprando conciencias comprando un voto no hay absolutamente nada detrás de eso es algo material sin embargo el ser humano para esta administración el ser humano no es lo principal sin embargo nuestras propuestas al consejo municipal todas encabezan al ser humano como prioridad sobre el capital sin embargo Ángel dice Guayaquil eres tú y han querido personalizar eso ¿cómo ves ese slogan? Sí, mira Pepe yo creo que es un tema de cinismo o sea ser bien cara dura para decir que Guayaquil lo mejor de Guayaquil eres tú vayan a ver pues si los que vienen Flor de Bastión son los mejores que tiene Guayaquil ¿no? y se jacta el gobierno la administración municipal actual se jacta de decir ya es hora por hacer del Ecuador lo que se hizo por Guayaquil eso sin ser caretuco lo que hay que hacer en Guayaquil es lo que se hizo 10 años durante el país con el gobierno eso es lo que hay que hacer en Guayaquil porque parece que ellos no pasan por Flor de Bastión por Paraíso de la Flor por la Juan Montalvo por Montesinaí por todos esos sectores parece que no pasan y si pasan ahorita en campaña pasan nomás por las calles principales que ellos han pavimentado ¿sí? y solamente por esa campaña pasan por la principal vamos a ver pues si la principal de Paraíso de la Flor bajan pues a las que están todavía con tierra eso no lo hacen porque saben que con qué cara van a ir a pedir el voto allá cuando tanta esa gente la han tenido invisibilizada yo lo que siempre digo se jactan de decir que hay que hacer por Guayaquil lo que hay que hacer por el Ecuador lo que se hizo por Guayaquil si por Guayaquil no han hecho nada solamente para ellos para su argolla lo que han hecho lo que hay que hacer en Guayaquil es lo que se hizo 10 años durante por el Ecuador eso es lo que hay que hacer en Guayaquil démosles un mensaje a todos estos jóvenes un mensaje pequeñito ¿verdad? que sea muy corto pero conciso de lo que ellos deben plantearse en estas elecciones el día domingo el domingo tenemos elecciones jóvenes tenemos elecciones el día domingo cada uno de ustedes es un ciudadano cada uno y queremos presentar a partir del colectivo dos jóvenes como ustedes soñadores que quieren a su país ¿qué le dirían en este momento a todos esos jóvenes que nos están escuchando desde Colectivos? este 24 de marzo tenemos la oportunidad para recuperar la patria con gente joven a la cabeza en la dirección de nuestra ciudad de nuestro país estamos en todos lados jóvenes en todos lados que han tomado la aposta y les corresponde a ustedes no nos quedemos en casa jugando Playstation viendo televisión andando en el celular salgamos a hacer política entendiendo como el arte de servir a los demás porque los jóvenes unos dicen que son el futuro otros dicen que son el presente y yo digo que los jóvenes son el presente y el futuro del país y alguna vez seremos el pasado pero debemos ser un pasado que valga las penas y las alegrías de recordar yo creo que el principal mensaje que le haría a los jóvenes es que no se quejen en redes sociales hemos recibido muchísimas quejas por redes sociales donde nos dan mensajes esperanzadores también chicos ustedes pueden ustedes son nos representan sí pero no lo hagan solamente por redes sociales es el momento el 24 de marzo de salir a la calle con nuestra cédula y con memoria histórica muchos de nosotros nacimos en el proceso de la revolución ciudadana y obtuvimos derechos y crecimos con esos derechos y con esa dignidad solamente quiero recordarles cómo nos han reducido el presupuesto para salud y para educación de este gobierno y cómo hay una nueva oportunidad para recuperar la patria tenemos elecciones muy importantes prefectos concejales alcaldes y el consejo de participación ciudadana y control social los invito a que esas tablets que les regala el municipio la utilicen en estos días para conocer cada una de las propuestas de campaña e informarse sobre todo la importancia del consejo de participación ciudadana y de que ahora la lista de Rafael Correa es la lista número 5 tenemos candidatos para prefectos y candidatos para concejales muy bien hemos cumplido como colectivos el ofrecerles a ustedes jóvenes en especial desde los 16 años en adelante la oportunidad de conocer a dos jóvenes como ustedes que son candidatos la plataforma colectivos es una plataforma progresista y abierta para poder escuchar de las voces que son invisibilizadas en los canales comerciales ustedes no han escuchado verdad a Ángel y a Emine en los canales comerciales verdad entonces colectivos le da esa oportunidad aprovechen escúchenla y adelante con ese compromiso ciudadano que todo joven tiene por su patria muchas gracias a cada uno de ustedes gracias